Bueno gente, acá el vino va a contar un poquito la historia de lo que es esta hermosa moto. Por ejemplo, yo desconozco el modelo o la marca de la moto. ¿Calculo que es un tipo Sanela el motor o cómo sería? No, es una Eton, marca italiana. Estoy recontra confundido. Eton quiere decir Industria Torinense Mecánica. Industria Torinense Mecánica. Sí, se trajo en el año 61 acá. En el año 61 la trajeron la moto, la familia Uvieta. Ulises Uvieta, que era el padre de Raúl y todos los hermanos. La trajeron de Italia para correr. En 50 centímetros cúbicos. Y desde el año 61 hasta el año 73 esta moto tiene 10 campeonatos argentinos ganados. 7 con Raúl Uvieta y 3 con Alfredo. Que por acá está con nosotros. Sí, que vimos recién, sí. La moto en el año 74 la vende la familia Uvieta. Y va a parar a Mar de Plata, la compra de los hermanos Polio. Y se cansó de ganar carrera en Marisierra. Allá en Mar de Plata, Miramar, Necochea, por toda esa zona. Hasta que allá por el año 85, 86, la pararon y no corrió nunca más. Nosotros, a mi viejo la agarró la retro y en el año 2006 la fuimos a buscar a Mar de Plata. Tuvimos la suerte de que la moto estaba y el hombre tenía la potestad y las ganas de venderla. La pudimos comprar, la trajimos, estaba toda completa porque esta no es que es imitación. Esta es la legendaria, la legítima. Están los papeles, está todo. Y nosotros la trajimos, la desarmamos toda. El motor estaba todo desarmado. Y la pusimos como, con los colores, todo como estaba con Raúl. Y bueno, eso fue en el 2006. Y de ahí hasta acá la llevamos. Cuando hay lugares, no siempre porque para nosotros esto es una cuestión de honor. De mantenerla viva. Y cuando hay un evento de moto, nosotros la llevamos, la solemos llevar. Que se yo, Autoclásica, hemos ido a Rosario. Y bueno, aquel que es nostalgioso y que ha pasado por la época. Yo soy de otra generación, yo estaba en los huevos de mi viejo, ¿no? Pero aquel que la vio, se le cae un lagrimón porque sabe lo que es esta moto, ¿no? Sí, sí, sí. Se ha cansado de ganar carrera. Pero en un motociclismo que era amateur, no era el profesionalismo que hoy uno ve, ¿no? No, seguro. Pero la tecnología que tiene, la verdad, los amortiguadores, la carga. Sí, tiene tres cambios, 50 centímetros cúbicos y tiene válvula rotativa. Anda a 14.000 vueltas. Y en velocidad final se está hablando de 137, 140 kilómetros. En tercera fondo. Pero estamos hablando que no deja de ser una bicicleta. ¿Te la regalo a 130 kilómetros? No es fácil, no es para cualquiera. A 80 ya no me... Sí, más de uno que cree que son las motos modernas y con esta ruedita bajaban el tobogán, en el autódromo, en el Oscar Galvez de hoy en día, bajaban a 100, 110 kilómetros con esa rueda que vos estás viendo. Sí, sí. Hoy las motos modernas hacen de deriva la goma, ¿no? En esa época no, era el que iba arriba, el que hacía todo. No, son cosas totalmente diferentes. Por eso, como hablás de Schumacher, hablar de Fangio. No, seguro. No se puede comparar nunca. No, no, no. Totalmente de acuerdo. Así, bueno, la verdad te felicito. Una pieza única y es excelente que la mantengan así, ¿no? Sí, sí, esa es la idea. La verdad, una locura. Siempre con Raúl Uvieta se hablaba de que los hombres pasan, pero los fierros quedan. Sí. Están en el que los queda, que los mantenga y que los haga subsistir. Bueno, eso se trata de... Eso, mantenerles y que subsistan, es verdad. Porque si no terminan en un chatarra entre los fierros y las... Sí, sí, sí. La verdad, impresionante. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Yo, la verdad, no la conocía. O sea, dentro de mi ignorancia, cuando vi el cuadro, dije una bambina. Por esa similitud en la curva del caño. Después, cuando miré el cilindro y el cárter, me tiró a Zanella. Dije, bueno, qué sé yo. La verdad, desconocía todo esto porque no soy un gran conocedor. La verdad, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros toda esta información. No, por favor. Pasa que corto el video y después me veo con otro detalle. Fíjense en el regulador de chicleer. ¿Lo ven ahí? Esto es lo que hace, es regular el cabodal de combustible. O sea, es un chicleer regulable. Un V24S. Mi hijo corre el óvalo con una jornada y le quiere ayudar. Corto el video y cuando me quiero dar cuenta hay otro detalle más. La marcha espacial. Nosotros cuando las llevamos casi, después vino la pandemia. A la tele me volvieron a llamar, ¿viste? Traer a ver. Bueno, eso con este, ¿cómo se llama? Chiche de Zanella. Sufría cuando se aceleraba un poquito, ¿no? ¿Eh? Sufría cuando lo acelerábamos así, ¿no? ¿Mi viejo? No, vos ahora. No, 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 yo no. Mi viejo, igual mi viejo le daba, ¿eh? De parado. Así como estaba guille, está caliente. Pero después de un rato pará. Porque mi viejo siempre con la manita esta te tocaba el cilindro, ¿viste? A ver, que levantó, pará que están secos, están parados. Si lo están mandando es otra cosa. Se fría. Se enfría. ¿Entendés? No, ahí no pasa nada. Ahí va. Pero con un tipo arriba. ¿Querés probarla? Tengo dinamómetro. Si querés probarla, tengo dinamómetro. Te ofrezco probarla en un dinamómetro. La pones en el rolo, la refrigeración externa y rom. Yo te cuento. La acelerá. Cuando falleció mi viejo, nosotros la moto, no, no, además, ahora hacía, ayer, hacía dos años, tres años, pero de la pandemia, la tenemos guardada con una frazada y la tenemos ahí. La sacamos, le inflamos la rueda, la refegamos una repasada, hizo así y arrancó. Ahora, el desafío que tenemos, que ahora lo vamos a hacer con Consista Albertelli, ver el tema de ponerle la batería acá de 12 volt y ver el tema por qué chupa corriente como está chupando. ¿Para qué? Para salir a dar una vuelta, ¿no? Por la calle, si no, vamos al autónomo de algún lado. Y bueno, obviamente ese día, vamos ahí con los... ¿Eh? Sí, sí. Dar una vueltita para pasar todo lo que... ¿Sabes la vuelta que da una finita plaza esta moto? Sí, entonces, esa es la idea, porque fuimos, fuimos hace... Mi viejo todavía vivía, en el 2010 fuimos al autódromo, que había un evento de moto de carrera, mi hermano se dio una vuelta, tuvo un quilombo eléctrico, el tema de que chupa mucha corriente. Bueno, pero dio el circuito número 7, el autódromo, salió a la recta principal, cuando bajó, bajó blanco. No es para mí esto, porque yo no soy motocicleta. Mi hermano, en el autódromo en el año 2010, con mi viejo, fuimos uno, fuimos los tres.